Plegaria por un milagro importante a San Francisco de Asís Recuerda que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para recibir un milagro. Reza esta plegaria con sinceridad y perseverancia y confía en la intercesión de San Francisco de Asís y más aún cuando esta oración es por conmemoración de los 800 años de los estigmas de San Francisco de Asís. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Francisco de Asís, amigo de Dios y de los pobres, te pido que intercedas por mí ante el trono divino. Con tu corazón lleno de amor y compasión, ayúdame a encontrar la fe y la esperanza, pues necesito un favor, un milagro muy importante en mi vida y sé que con tu generosidad y tu fuerza intercesora se me puede cumplir. A ti, que en el monte de la alberna, el Señor escuchó tus palabras y en forma seráfica se te apareció bajo la apariencia de un ángel crucificado que regalándote los sellos de la pasión, hacía lo que tú le pedías a Dios. Por esos estigmas que reflejan las santas llagas de Jesús, te pido que puedas ser curado, liberado de toda enfermedad, quebranto y padecimiento. Así, como toda sombra de muerte, te pido que se aleje de mí y de los míos. Ruega incesante, San Francisco, abogado de los enfermos y los necesitados, auxílame a encontrar la salud y la curación con tu fe inquebrantable y tu confianza en Dios. Ayúdame a superar este obstáculo y que el milagro de esa nación sea el testimonio de mi vida, dando gracias a Dios por tan grande favor inmerecido. Gracias, pues por ti podemos pasar de las heridas a la vida nueva. Tu cuerpo sí sufrió, pero tu espíritu se elevó. Hoy, con el corazón te imploro por este milagro y con la mano en el corazón te pido lo siguiente. Y por esa intención decimos Tú, que fuiste instrumento de paz y reconciliación, que pasaste cuarenta días en ayuno y oración, así como lo pasó tu Maestro Jesús, uniéndote a Él en lo más profundo de su pasión dolorosa, ayúdame a resolver este conflicto que me atormenta. Intercede en lo necesario para que la paz toque la puerta de mi casa y de mi alma y alcance eso que tanto anhelo. Teje los hilos necesarios para que ese milagro importante que tanto te imploro para mi vida se pueda lograr y por eso, con tu espíritu de humildad y simplicidad me puedas guiar hacia el camino correcto donde se encuentra la bendición, la luz y la verdad. Paz es bonum, hermano Francisco Paz y bien, querido hermano Francisco Paz es bonum, hermano Francisco Paz y bien, hermano Francisco Paz es bonum, hermano Francisco Paz y bien, hermano Francisco Oh, San Francisco defensor de los animales y la creación que protege a mi familia y a mis seres queridos cuida a cada una de las criaturas de la naturaleza únenos por amor te pido reconciliación y consuelo y que con tus súplicas y ruegos me ayudes a alcanzar la armonía, la santidad, la serenidad y la paz que necesito esa virtud que anhelo al verte a ti hermano mío como un ejemplo San Francisco de Asís querido fray hermano San Francisco de Asís querido fray hermano te pido por mí y por lo que tanto estoy pidiendo ante nuestra amada Madre Virgen María si, aquella que con tanta devoción entregaste tu corazón y alma uniéndote a sus fervorosas súplicas para elevar ante tu hijo la más pura e inocente oración que juntos ella y tú eleven los ruegos ante el Dios Todopoderoso en nombre de los necesitados hijos de Eva eleva tu cántico fray de Dios para que las puertas del cielo me sean abiertas y pueda experimentar por tus virtudes la gloria de Dios en mi vida Pad es bonum hermano Francisco paz y bien querido hermano Pad es bonum hermano Francisco paz y bien querido hermano Pad es bonum hermano Francisco paz y bien querido hermano hermano de la naturaleza profunda que fuiste un faro de esperanza en la oscuridad ayúdame a encontrar la luz en mi camino en este momento que tanto lo necesito que los ángeles del cielo, tus grandes amigos me conduzcan en el camino de la bendición y la salvación y en agradecimiento ante tal bendición que creo, espero y confío recibiré prometo no olvidarme jamás del amor que tuviste por los pobres y los marginados y prometo tener la compasión y la misericordia teniendo presente siempre de ahora en adelante que es más importante dar que recibir que es necesario ser un instrumento de la paz de Dios que es indispensable dar amor más que discordia o rencor y que es fundamental dar perdón que dar resentimiento y que así como tú lo hiciste menguar para que crezca el Señor paz y bien hermano Francisco gracias hermano Francisco ruega por nosotros San Francisco de Asís y Gracias por ver el video